Para BaciendaSul.com estamos con John Concha de la Escuela de Metalúrgica que viene participando de este torneo de cachimbo, mi 13 de la UNSA. Dime amigo, ¿cómo te sientes? ¿Terminas en tu primero? Muy feliz, correr es lo que me gusta más que nada y contento por darle un triunfo a mi escuela. ¿Hace cuánto tiempo vienes practicando este deporte de atletismo? En sí entreno hace casi 6 meses, fútbol y atletismo y me sentí capaz de poder ganar la competencia, por eso me inscribí, para ganar. ¿Algún saludo para todos tus amigos y familiares que siempre te apoyan en este deporte? Para mi mamá, mi papá, mi hermano que siempre me apoyan en todo, para mi primo también, también atleta, una medalla más y muy contento.